Hola amigos, estamos con Río Más, allí con el Mite y mi mamá. Ahí está la Yeli, está saludando. Yola, dígame amor, ¿qué va a hacer ahorita? Diga, hable porque usted no es muda. Hable, ¿qué va a hacer? Mire para allá. No quiero. Ahí está la Yelita, ve, así está hablando. Aquí está el Damián también. Este, va a ser voy a ir a peinarse porque no se peinó y a mí no me gusta que cuando no se peina, yo los regaño porque... A ver, no me gusta verlo a él que se bañe y salga todo despeinado. Yo le digo siempre después de terminarte de bañar, este, arreglate el pelo. Le digo, pero él como que tiene una costumbre mero azar, a ver, en cambio yo con el ángel es otra diferencia. Como bien digo, no todos los hijos son iguales, cada quien tiene cualidades, otra y también tenemos... Somos personas con muchos defectos, ¿verdad? No somos perfectos. Pero igual yo como su mamá no me gusta verlos algo que ellos... Miro que andan mal, yo les... Yo los corrijo y le digo, mira, mi hijo eso no está bien, anda a hacerlo. Y a veces pues no les gusta, pero ni modo así es, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Bueno, pues ahora estamos aquí con otro nuevo video más. Aquí estamos con los niños, como puede ver, estamos nosotros cinco, los que habitamos aquí en nuestra casa. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Con Dios siempre, porque Dios nunca nos deja solo. Él siempre nos acompaña en las buenas y en las malas. Nosotros somos los que lo abandonamos a él, nos olvidamos de él, pero Dios nunca, ¿sí es eso? Dios nunca nos abandona a nosotros. Ahí viene, mire, ya se fue a peinar, solo medio se fue a hacer una... Entonces ahí está, mire, aquí está la Zoe también, nos está acompañando. Ella como siempre, ahí está la parcita de nosotros, ¿verdad? Verá que ahora ya casi que no es así enojada, como que ya se adaptó, que a veces vienen a vender cosas, entran a vender así en Nailo, en la calle, pasan, ya como que mira más gente. Entonces donde ella estaba, estaba así circulado, pero todo era tapial, o sea, pues todo era de bloc para arriba. Miren, ella también va. ¿Qué está tu carta, Zoe? ¿Jugar lotería? ¿Pasa patutilla? Ah, como pueden ver, no les he explicado, ¿verdad? Ah, como les estaba contando, donde ella estaba, pues era así circulado, todo de tapial. Ajá, entonces ella no miraba nada. Cuando ella miraba a una persona, ella se ponía bien agresiva. ¿Por qué? Porque como no estaba acostumbrada a ver muchas personas, en cambio de aquí, ve, a pesar de que está circulado, pero aquí pasa a varias gente, ¿verdad? Desde ya, desde las 4 de la mañana, pero ahora que está un tiempo de falta, ella ya sabe, ¿verdad? Que ya mira pollitos, ya mira niños, pero... Ya ella ya ha estado como más... Vaya trinta. Estaba más calmadita, ya no es tan agresiva como cuando la primera vez que vino, ¿verdad? Y tiene razón, pues cuando uno está por primera vez en un lugar es como que está muy así, como que qué hago aquí si yo no pertenezco aquí, ¿verdad? Pero ella ya se está adaptando, ¿verdad? Ella no se está comportando como de muy divino. Bueno, pues como les decía, estamos con otro video más, este, aquí estamos. Ay, ya comenzaba que se pregunta y acabo qué, si yo no voy de aquí, ¿cómo es? Porque no miras que ella se porta así, pues, y es como vos te hubieras harío una casa donde no nos conoces, va, y vos estás a sentir que está daño, ¿o no? Cuando voy a una casa solito y me dejan solos, me siento como que se une, me siento así. Ajá, si hago bien, pues así, menos tal a las hoy. Bueno, pues hoy vamos a jugar lotería, panza para la tía de la niña. Tiene panza, tía. Tiene panza, tía. La broma, tía. Yo jugando estoy con vos. Aquí dice, el tambor, el diablo, el pino, la rosa, la mano, el apache, el catrín, la chalupa, las jaras, aquí dice, la escalera, la botella, la sandía, la rana, el bandolón, el sol, el soldado, el corazón, el mundo. Aquí dice, la muerte, el camarón, el valiente, el árbol. Ay, sí, muchas personas me han ido conozcí, hay bastante gente, vamos a ir jugando. El pájaro, el nopal, el pez, y allá está la otra. Pues vamos a ir, este, ahí van a estar viendo ustedes, ¿verdad? Ahí suele ya no visitar la vez. Ella siempre quiere participar en todo, ella no se quiere quedar en nada. Las jaras, tenemos las jaras con ella. Ah, mira, ya sabe. Sí, ahí está. ¿Puedes sentar? ¿Te quieres sentar? ¿Te quieres sentar? ¿Sentate aquí? ¿Sentada? No, 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 ahí. ¿Qué ves? Es, ahí, ahí soy. Y ahorita se va a dejar. La suele no nos va a dejar jugar usted. Ya, 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 ya. No, es que, sentate. Y no le, así como que no le pongas atención, para que ella se siente. Y que a ver, de que nosotros pues estamos ahí calmaditos, no estamos haciendo nada. Sentadito. Sentada, sentada, sentada. No, 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 no me toques. Daniel, 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 así que corres. Corre, 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 corre. Corre. Corre, y él le va a... Corre. Corre, hombre, ya iba. No, aquí. Ah, está, ya se va. Ay, no, es que... La suele ganó el huevo de la lotería porque sacó todos los, los, ¿cómo le llaman? Todos los, los piedrecitas. Bueno, vamos a empezar porque la suele no nos quiere dejar jugar. Y si no, no deja jugar, pues yo digo que no va a dejar jugar porque si no, ella... Los hombres se reían. Se coyeron aquí en la mesa. Y como se... Mira, uy, no, mira ese gran... Y se asustan, pero en realidad que los animalitos se adaptan a como uno los va criando. Si uno los cría agresivos, ellos son agresivos, pero si uno los va ahí amansando... Bueno, es bueno que estén así ni muy agresivos, ni muy, ni muy, ni muy, ni bueno, ni una cosa, ni otra. Pero a veces las personas no hay necesidad de que sea enojada, sino que solo con verle el tamaño les da miedo. ¿Verdad, Daniel? Sí, a ese día un chihuahuita, ¿sí ves? Y las cartitas, las cartitas, porque si no, nunca vamos a... Ya se, ya se calmó. Ahí, quédate, ¿cómo se cansó? Voy a cantar yo. Si quieres juegue a vos y canto yo. Yo quiero... Va a grabar un ratito al ángel y luego va un ratito a Daniel, luego un ratito yo, porque no hay otra persona quien lo grabe para jugar todos juntos, pa. Marita voy a... No, yo, yo voy a... Cántese, yo quería cantar. Yo tengo pío. Ah, asombra. Mi mamá. ¿Este es suyo, va? No. Bien, solo es ahí. Ese es el del ángel, supuestamente, pero como está grabando... ¿Ya? Déjalo. Eso es para divertirnos un ratito, para no estar solo pensando, ay, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer... Porque la verdad que si yo... ¿Vamos, te voy a poner o voy a quitar? Acomodé. Acomocé. Este, estoy pensando, ay, tengo que lavar, tengo que barrer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ay, no, yo siento que el oficio toda la vida está. Cuidado, mi hija. El oficio toda la vida está. Pero a veces, como dicen por ahí, ¿verdad? Uno se muere y el oficio se queda. Entonces, mejor hay que agarrar un tiempo para uno y no todo que sea oficio, oficio. Bueno, pues ya, ¿verdad? ¿Ya hay Jenny? Ah, bueno. Vamos a ver. ¿La primera quién va a ser? ¿Cómo así? ¿De quién va a ser la primera? Vamos a ver. Saber de quién va a ser, pero... Este... ¿Vas a ir a grabar, vos, y que el ángel venga aquí, ah? ¿Y después le das, vos, sí? ¿O grabo yo? ¿Voy a ir a grabar yo mismo? Bueno, pues aquí está el Damielito, él va a cantar y va a jugar y va a cantar, ¿ves? Ajá. A veces eso sí hacemos nosotros aquí cuando jugamos lotería, no sé de qué manera lo juegan ustedes, pero nosotros, pues... A veces juegan de apostar pistos, de apostar pistos, de apostar chocas, de lo que sea. Sí, pero ahorita, pues, no tenemos pistos, ya la próxima, cuando juguemos, cuando tengamos, este, vamos a juntar dinero y vamos a jugar con dinero. La sirena de la Jenny, la Jenny, la sirena. Ayuden a la Jenny porque a la Jenny la van a dejar vendida. El pescado... Oye, oye, oye... La enmita, la enmita tiene el pescado. El pájaro, la enma. La enma, la enma, la enma, les va ganando, mucha. La botella. Vamos a ver quién va a ganar. La muerte. La enmita va adelantada. La estrella. Pero a veces dicen que va a ganar y al final gana otro. La pera. La pera, Jenny, la pera, la pera. El sol. Ah, no tengo. El tambor. Al fin uno. El bandolón. El corazón. El corazón. El árbol. Ya me acuerdo. El apache. El apache. La Jenny no lo tiene. El valiente. La rosa. El gorrito. No, la Jenny no lo tiene. La chalupa, yo la tengo. La chalupa. La garza. Bueno, pues ahí están los patojos. Bueno, pues ahí sí, en los patojos. Todavía no ha ganado nadie. Cuatro ganas. La perona, la Jenny. La Jenny, la perona. La Jenny, la perona. Guau, mira pues por qué te están pasando si no vas a perder. Ah, la Jenny no lleva casi mucho. Pero no importa, mamá. Ay, hay los cuatro. Guau, mira. ¿Ya puedes jugar lotería, mamá? ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. ¿Y cómo te llamas? Jenny. ¿Y qué? Jenny Cruz Bass. Jenny Cruz Bass. Oh, guau. Jenny Cruz Bass. La bota. La bota. ¿No tienes la bota, Jenny? El paraguas. El paraguas. Jenny, el paraguas. Ya viste, Jenny. El borracho, Jenny. El borracho. Le faltan tres a la Jenny. La calavera. El diablo. Bien, ya no, la muerte tiene la guimita, yo le voy a decir. El gallo. El gallo, el gallo. La guimita, a eso le faltan dos. Ya en ahí va. El mundo. Al revés. El mundo. Eso le faltan tres. Tres, ¿verdad? El mundo. La sandía. La sandía. La sandía. El pa... ¿Qué? El párrafo. El arpa. La araña. ¿El pájaro no pasó? ¿Ya? ¿El pájaro no pasó? El patrín. ¡Uy! ¡Uno, de falta! El Daniel está sacando solo para él, Daniel. Estás haciendo trampa. Ay, Danielito. Estás haciendo trampa. Ah, no, no estás haciendo trampa porque igual al ángel le falta uno. Ahí, chiripazo. No, Daniel, pero tenés que estar agarrando la... La bolsa y está la meneando. No, mamá. ¿Cómo yo saco? ¿Dos? ¿Cómo? Yo saco. ¿Cómo yo saco? Ah, bueno. Ah, a la Jenny le faltan dos. El melón. No, uno. El pino. Panza, patrón, tía. Los dos hicieron lotería. Ay, Dios. El pin, el nopal. Y el melón. Uy, qué dolor de panza me pongo yo. Uf. No, no, no sé el que es. ¿Qué tiene llave? Soy. Soy. Ay, déjala, Daniel. No, no le pegué. Ay, no le pegué porque es mi papá. No le pegué, dice. No, no sé el que es. Es el melón mortal. Déjala, déjala, déjala. Déjala, déjala. Déjala, Daniel. No le va a hacer nada. Sí. ¿Quién le pegué sus palabras bien? No, porque usted es el que se vino a meter. Ella entiende, Daniel. Mira, ella entiende. Ella ahí se quedó sentada. A ver, porque ella entiende. No, no. Ella sabe muy bien de que no, no. Si uno lea. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hace nada. Ahí, si me va a morder, ¿qué? No, no, no. Sí. No hace nada. Ahí, déjala. No hace nada. No hace nada, mijo.